Bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos con un vídeo de reparaciones en el que vamos a ver una placa de control de un lavavajillas de la marca EDESA, también podemos encontrarlo en otro tipo de marca. El problema que presenta es que funciona intermitentemente y no termina los programas al completo. La referencia de la placa es V54L003A0. Cuando tenemos que reparar placas de control de electrodomésticos que trabajan con temperatura como es el caso de lavadora, lavavajillas, horno, secadora e incluso la placa de control de algún motor. Podemos encontrarnos una avería muy frecuente que en electrónica es conocida como la soldadura fría. Aquí tenemos el transformador, el relé, también podemos ver a la derecha el conector de alimentación y ahora si le damos la vuelta al circuito podremos ver la soldadura y en muchos casos nos va a permitir a simple vista detectar la soldadura fría. En muchos casos vamos a encontrar que el terminal de conexión del componente presenta una circunferencia que lo separa de la soldadura del circuito. Esto genera que nuestro circuito no funcione correctamente y pueda llevar incluso a deteriorar otros componentes. En otros casos cuesta un poco más de trabajo detectar lo que es la soldadura fría, también podéis coger y agarrar el componente, balancearlo un poco, a ver si notáis un poco de holgura y en este caso se detecta perfectamente como sale y entra el terminal sin dificultad. El terminal está suelto de la soldadura. Ahora lo vamos a ver en el microscopio para que podáis apreciar la circunferencia que os nombraba anteriormente. Aquí lo podéis ver como el terminal está separado de la soldadura del circuito. En este otro también podemos verlo perfectamente y vamos a ver cómo solucionar este tipo de problemas de forma fácil y económica. Para reparar esta avería de forma fácil simplemente tendremos que coger nuestro soldador y aplicar temperatura con la punta en todas las soldaduras. De esta forma se va a renovar y va a hacer una función correcta. Si en tu caso dispones de herramienta te recomiendo que retires el estaño que está instalado y le apliques uno nuevo, como estoy haciendo yo en este caso. Para realizar una buena soldadura es importante aplicar temperaturas en el terminal del componente y en el pad del circuito. Luego aplicamos un poco de estaño. Debe quedar brillante. ¡Gracias! 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 Una vez que lo hemos visto en el microscopio, os dejo una imagen completa donde podéis ver como voy trabajando todas las soldaduras que estaban en mal estado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!